Bueno, esta siguiente canción, para cerrar este bloque de canciones del Paraguay, vamos a homenajear a las mujeres, las más lindas del mundo, que son las mujeres paraguayas. Paraguaya, linda. Entre las flores que me alana mi jardín, sos la más linda paraguayas de jamás, yo vivo a tu mujercita guaraní, y en mis suspiros voy diciéndolo y volar, por eso quiero regular en mi cantar, toda la linda que me brinda tu querer, fue más que nunca se ha de ser tu compañero, y vivir siempre atrás, Paraguaya, mi corazón. De tu boca deliciosa limaré la dulce miel, al llamar tus labios se conectaré, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol, a nuestra dicha con su luz a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor, y a los que sufren para mí, mi corazón sufrir, con la tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre habré querido, tú siempre habré querido y yo sorprendiré, cuánto te quiero para tu madre adorada, aunque desiste y no ganada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa limaré la dulce miel, de tu boca deliciosa limaré la dulce miel, al llamar tus labios se conectaré, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. ¡Gracias!